Música Bien, estamos de regreso, vamos a platicar ahora con el ingeniero Manny Humberto Palomeque que está en la línea telefónica Y es que se ha creado una nueva asociación que se llama Por Respeto a la Vida Como referente tenemos que recordar, ingeniero, pues este lamentable acontecimiento de hace aproximadamente ya nueve años Cuando lamentablemente un grupo de jóvenes le quitó y le levantó la hija a su hijo saliendo de una fiesta Y en donde, bueno, pues perdió la vida para después haber perdido, no sé, ingeniero, si la confianza en la justicia Producto de que nunca se alcanzó esta, particularmente en ese caso ante la sobreprotección de los padres En complicidad con las autoridades de aquel momento sobre sus hijos Les saludamos, ingeniero Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlas y a ti y a tu auditorio y a tu audiencia Es un programa muy escuchado Gracias, ingeniero Bueno, pues ya Javier daba la referencia para la gente que nos está ubicando ahora Ya hemos platicado con usted, pues tiempo atrás de este lamentable acontecimiento Y bueno, hoy sigue luchando desde la sociedad civil por la justicia, ¿no? Sí, mira, hemos conformado y estamos operando una fundación que se denomina precisamente Manlio Palomeque Que va encaminada a la orientación y apoyo a los jóvenes Indiendo el tema de la violencia intrafamiliar Sobre todo en la formación de pandillas La sociedad civil, las organizaciones sociales Y mi fundación estamos muy preocupados Por el alto índice de proliferación de pandillas que hay aquí en Jalapa De tal forma que tenemos que conyugar con las autoridades y las instituciones Para que esto, poner un grano de arena como yo le llamo Pues pueda, podamos ayudar para que no prolifere No llegue a índices alarmantes Se tiene en mi casa, por lo menos vamos a poner en números redondos 50 pandillas en Jalapa Mira, desgraciadamente del hecho lamentable que yo viví en el 2001 Que fue la muerte de mi hijo De unos pandilleros de un nivel social económico medio alto Que ustedes saben, está cubierto por un manto de impunidad Han sumado hasta la fecha unas 100 pandillas Son los datos que yo tengo De tal forma que tenemos que hacer algo para que esto no ocurra Mira, y en el caso particular que me ocupa Y la preocupación que tenemos hacia la sociedad De que esto no vuelva a suceder Es que me ha llevado a la energía de formar esta asociación Como tú bien dices El lema es por el respecto a la vida Que tiene precisamente la finalidad y el objetivo De ayudar a los jóvenes De promulgar con los diferentes actores políticos Que lleguen al poder Proyectos productivos para urbanos Porque los hay en el tema rural y en el tema En el campo Pero no en el tema urbano Pues los jóvenes se agrupan como parte natural Entre los 12 y los 17 años De tal forma que esas grupas, esas bandas Pues pueden delinquir La delincuencia nos está rebasando Pero tenemos que juntarnos medios de comunicación Sociedad en general Y organizaciones civiles Pues para que, como yo digo Prevenir el delito Y apoyar Mira, a raíz de lo que a mí me pasó Esa famosa banda de los porquis Desgraciadamente En aquel entonces Formada por hijos de funcionarios Hoy quieren ser diputados Me han informado Y he visto los medios de comunicación El hijo de Ricardo García Un tal Ricardo Igual El nombre de él Quiere ser diputado por pánico Bueno, los partidos políticos Hoy en día ya no se les cree Hay un problema grave ahí Que tenemos la sociedad Para la credibilidad de sus partidos Pues no ven los antecedentes de las personas Y quieren proponer A personas que Pues que tienen algunas cosas Que decir en el pasado Entonces, bueno Es un poco el tema De que no haya émulo de los porquis Esa es nuestra preocupación Y objetivo Y estar pendiente como sociedad Y como organización De exigir a los actores políticos Que no nada más sean En el tema de campaña Pues que se vaya a dar a los jóvenes Vamos a estar muy pendientes de ello ¿Cómo puede participar la sociedad de Jalapa? ¿Cómo pudiera ponerse en contacto La sociedad aquí en Veracruz Padres que puedan perseguir El mismo fin Del cual usted nos está planteando? Es muy interesante tu comentario Me lo hicieron hoy en la mañana En una conferencia de prensa Mira, yo tengo un teléfono Que voy a dar al aire Que es la Lada 228 Aquí en Jalapa Es el 812 8545 Y un correo Que es precisamente Manlio Palome Que hace 83 Arroba Hotmail Punto com Precisamente Hay muchísimos casos Sobre todo aquí en Jalapa De jóvenes que han sido asesinados Sí El último que tenemos Que acaba de ocurrir De un fenetro Que para que hicieran caso Tuvieron que Manifestarse Manifestarse Una niña De una escuela En la que estamos dando pláticas Pero hemos dado pláticas En talleres En las escuelas secundarias Porque la adolescencia Es importante La vivimos todos Es el punto Que yo le llamo De filtro En el que tenemos Que autoridades Maestros Padres de familia Sociedad Medios de comunicación O ayudar Unirnos Para poderlos apoyar Es lo más valioso Que tenemos Man Pero entonces Este No tenemos Nada más que señalar Hoy en día Las autoridades Tenemos que apoyar Ayudar Mira Se ha implementado Aquí un programa A nivel estatal De la prevención Del delito Que es precisamente Vecino vigilante Y escuelas seguras Desde el punto de vista De que Los padres de familia Estén pendientes De sus hijos Entonces En el caso Personal y particular Cuando estos Jóvenes que andaban En camionetas de lujo Con guaruras Y con una impunidad Terrible Que cometieron Una serie de atropelidas Pues llegaron a cometer La muerte de mi hijo Hoy en día Están libres Por la corrupción Del poder judicial Que eso no es un secreto La corrupción Del poder judicial Está a voces Es a voces El juez Robinson Deja en libertad A uno de los principales Implicados Y no le dicta El acto De formar Prisión Porque únicamente Tiene orden de abstención Por riña No por asesinato Increíble Pero eso pasa Va a verlo No nos avisa Y lo deja en libertad Por lo otro es He dejado en libertad Alejandro López Lule En el tema De que no cubre Los daños Y sale Del penal Y Alberto Navarra Velasco Que el AVI Era la responsabilidad De detenerlo Pues nunca lo hizo Nunca lo hizo Tenemos que luchar Contra ello De tal forma Que ya andan libres Paseándose en las plazas Comerciales Salen en el Facebook Y salen en el famoso Twitter Bueno nosotros aquí Sufriendo Por eso hemos Que hemos Implementado Y conformado Esta fundación Ingeniero Lo que podamos servirle Estamos a sus órdenes Como siempre Es un gusto Volverle a saludar Gracias Muy amable por ello Y vamos a estar Muy pendientes de todo Gracias Ingeniero Un saludo Hasta luego Querido Humberto Palomeque Quien Al tiempo después Lamentablemente Perdiera Un segundo hijo Así es Hija Me parece que es hija Hija Y yo si quisiera Señalar algo En esto Jorge Porque conociendo al ingeniero Y en esta lucha Que han perdido Desde hace nueve años No es un asunto Que tenga que ver Con una cuestión electoral No de alguna manera Esta reacción Es una preocupación Por esto Claro De repente Un individuo Estuvo metido En todo esto Y ahora resulta Pero bueno Ahí están nuestros políticos Nos vamos Gracias Raimundo Zúñiga Le espera mañana A las 7 de la mañana Servidor a las 2 de la tarde Jorge Fairo Nos encontramos mañana Gracias Javier Aquí nos escuchamos A las 5 de la tarde Gracias 60 minutos No son suficientes Para analizar Todo el engranaje Sociocultural y político De Veracruz Por ello Por ello Lo invitamos mañana A otra interacción más En 2 puntos y aparte Con Jorge Faibre Y Javier Moranchel ¡Gracias!